Y arriba en la bandera de la plaza Y apague en ese sol y arriba en arte Que yo no quiero ver que es lo que pasa Si salen de ese todo Que yo no quiero ver que es lo que pasa Que yo no quiero ver que es lo que pasa Con la gloria del poder y ciego Vas a andar, vas a andar y hasta el labio Por Dios, Señor Presidente, por Dios Por Dios los amos Ay, el patrón ¡Vamos! ¡Vamos! Que aunque el chiquito y el paciente Voy a ver, voy a ver un día Un recuerdo y se muestra Viviendo sin vida Cuando el miedo y la gloria No puede gloria Ni una pared y una gloria Ay, ay, que cuchillo de tu amor Por Dios, Señor Presidente, por Dios Por Dios los amos Por tu amor Sonó el clarimiento Con el cuidado Tu no entra en la toda se reentía la casa en tu cara Dios murió y un grito nos da como tus hijos al mar entre los cuernos de aquel muro vencido por la muerte por la muerte por la muerte al chino morrido por la muerte al mar El pan huevo, la sangre de aquel valiente sembró, sembró una vez en el ruedo. Y no está bien su alegría, y cuando el miedo la novia, cuando el dejo lo deja, y la madre tiene una novia. Ay, ay, que su chico te liberó, porque ese río me sirve con él, porque esa noche es el pan huevo. Gracias.